Hey guys, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos aquí a este mi canal Espero que os haya gustado esta intro que os haya hecho así, raperita Y que estéis disfrutando estos últimos días de julio Hoy os traigo un vídeo, hoy, bueno en fin Hoy os traigo un vídeo mencionando muchas cosas Que vosotros seguro que habéis hecho alguna vez en vuestras vidas Algunos no lo habréis hecho, otros sí, yo creo que las he hecho todas Y no solo una vez, lo hago siempre Así que seguro que si no lo quieres reconocer en el fondo de tu corazón Estarás de acuerdo con lo que voy a hacer Así que no os hable más y vamos a empezar este vídeo Y tú mirando las no sé cuántas cosas que todos hacemos alguna vez sin pensar Cuando se pone a llover y tú no llevas paraguas Agachamos la cabeza, vamos así como... ¿Por qué? Como que agachándote va a caer menos gotas Te vas a mojar menos, la distancia va a ser diferente, ¿no? Esos milímetros que te has agachado pues tardan más en llegar la gota Todos lo hemos hecho alguna vez Cuando estamos en una montaña, en el monte Y estamos como andando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Llegamos a cima y nos ponemos las manos a la cintura Es una acción como de... Yo creo que es de satisfacción decir... Lo he conseguido Cuando miramos el techo, se nos queda la boca siempre abierta Miramos en plan de... Es como cuando tú llamas a tu vecino y dices Ven a mi casa y vas a ver las goteras que ahora mismo tengo en el techo Y entonces el vecino llega y tú le dices Mira las goteras y él hace... Sí, sí, es verdad Y esta acción se puede aplicar también a cuando nos ponemos el rímel Siempre le ponemos el rímel y... ¿Por qué? Yo hay veces que por llevar la contraria a estas estadísticas digo No voy a abrir la boca mientras me pongo el rímel Es que no lo voy a hacer Entonces me pongo a hacer el rímel y soy capaz de hacerlo con la boca encerrada Pero es verdad que cuando no soy consciente y no pienso en romper la estadística Acabo abriendo la boca ¿Por qué cuando nos sonamos los mocos tenemos que abrir el pañuelo y verlos? Yo en verdad aquí tengo una explicación Y es que a mí me gusta ver el estado de mi constipado Porque al principio es más fluido pero luego son más potentes Y entonces me viene bien para saber el transcurso del constipado Entonces esta es como que estaría un poquito en duda en si meterla en el top de las cosas que hacemos sin pensar o no Todos alguna vez nos hemos reído por la calle Hemos pensado en algo gracioso que nos ha sucedido Inconscientemente nos reímos por la calle, ¿no? A mí me ha pasado Voy por la calle andando Y en plan de... Y entonces en ese momento dices La gente va a pensar que estoy loca Y dices voy a coger el móvil Para que la gente se piense que me estoy riendo porque me han enviado una cosa graciosa Pero en realidad no te estás riendo tú sola por la calle Pero eso me encanta ¿Quién no ha abierto alguna vez el microondas cuando le quedaban unos segundos para terminar? En plan de no, no va a terminar el sol, voy a hacerlo yo y lo voy a parar ¿Por qué haces eso? Deja el transcurso del microondas, él sabrá por qué le faltan esos segundos para calentarlo ¿Quién no ha hecho esto alguna vez? En el supermercado decidir qué producto vas a coger y coger el del fondo ¿Por qué? Porque piensas que está menos manoseado Que los primeros siempre están manoseados y siempre están ahí La gente los ha cogido para probarlos, para ver las instrucciones, para ver los ingredientes Las calorías, los hidratos de carbono Y toda la información que pone en una caja de leche, por ejemplo Y tú coges el del final ¿Quién no ha cogido alguna vez el móvil para mirar la hora? Ha desbloqueado el móvil, ha mirado la hora, ha bloqueado el móvil Y no sabía la hora que era Entonces piensas que tu cerebro no está funcionando bien Hay algo que aquí no funciona bien ¿Y quién no ha enviado un mensaje de audio por WhatsApp? Y a continuación se lo ha puesto él O sea, es en plan para verificar que lo que has dicho está bien Para escucharte la voz O para corroborar que lo que has dicho es gracioso Y entonces te lo pones y dices ¡Ja, ja, ja, sí! Se va a reír cuando lo escuche Si no has hecho alguna de estas tonterías es que no estás en este mundo Algunas son sin sentido Otras con sentido Como la de los mocos o como la del cartón de leche Pero todos hemos hecho alguna vez algo de esto Y creedme que lo hacemos más a menudo de lo que pensamos, ¿eh? Así que dejadme aquí abajo en los comentarios Alguna tontería que se me haya olvidado poner Que vosotros tengáis manía en hacer eso Porque me encantaría leerla Sin más, espero que hayáis pasado un buen rato Que os hayáis sentido identificados con estas tonterías Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!